Si bien los detalles de la vida íntima de Mussolini en este tiempo se desconocen, es sabido que hacia 1910 formó pareja con Ida Dalser, la hija de un político de poca monta. Era dueña de un salón de belleza en Milán que solía ser frecuentado por mujeres italianas de clase alta. Dalser ganaba mucho más dinero que su marido, a quien ayudó económicamente ya que por aquel entonces estaba atravesando un mal momento personal. Mussolini había sido expulsado del Partido Socialista por favorecer la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. El futuro dictador fundó su propio periódico de carácter nacionalista y derechista gracias al dinero de Dalser. Se supone que ella llegó al extremo de empeñar sus joyas y vender su salón, todo con el objetivo de contentarlo y financiar sus actividades políticas.